Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Abrimos nuestra semana de mesa redonda con un tema que sin duda es de muchísimo interés para todo nuestro pueblo. Las vacunas cubanas contra la COVID-19, el desarrollo de los ensayos clínicos que tienen lugar en el país, cómo avanza la vacunación masiva, el impacto que tienen o no nuestras vacunas frente a la situación epidémica difícil que tiene el país, qué es lo que está ocurriendo en el mundo, son recomendables o no las combinaciones de vacunas, de diferentes vacunas frente a la pandemia. De estos y otros temas estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con el doctor Eduardo Martínez Díaz, presidente de BioCuba Pharma, la doctora Marta Ayala Ávila, miembro del Buró Político del Partido y directora general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, y el doctor Vicente Vérez Bencomo, director general del Instituto Finlay de Vacunas. Como ven, pues tendré un panel selecto hoy para compartir con ustedes, así que los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. Bueno, más de 13 millones de dosis de vacunas ya están en brazos de los cubanos, pero a la vez se han dado en los últimos tiempos, pues picos de la epidemia en nuestro país, y las cifras que aunque han ido descendiendo, pues todavía muestran una situación bien complicada en todo el territorio nacional. Me gustaría por eso comenzar hablando con el doctor Eduardo Martínez sobre esta dicotomía que se presenta un poco en Cuba y en otras partes del mundo, en que hay un crecimiento de la vacunación, hay una presencia cada vez más visible de la vacuna, y sin embargo hay una situación epidémica que es bastante compleja para Cuba y para otros países que están avanzados en la vacunación. ¿Por qué sucede eso? ¿Cuáles son, en su opinión, las variables que están implementándose? ¿Es la variante Delta o la cepa Delta la causante de esta situación? ¿Cómo entender esta dicotomía que estamos viviendo? Buenas tardes, Randy, a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Agradecerle una vez más por la oportunidad de, bueno, en la mesa redonda, informar a nuestro pueblo, actualizarlo de todas las actividades relacionadas con las vacunas cubanas contra la COVID-19. Rande, mira, hay un gráfico que ilustra qué cosa es lo que ha estado pasando en nuestro país desde que comenzó la pandemia, desde el punto de vista de los casos diarios, este gráfico tratamos de representar los casos diarios de personas infectadas con el virus por un millón de habitantes. Como se puede ver en el gráfico, o sea, nosotros tuvimos un periodo en nuestro país de un control realmente, estricto de la pandemia, y a partir del mes de junio, como se puede ver en el gráfico, empieza a complicarse la situación y existe un incremento significativo de la incidencia de la enfermedad en nuestro país. Bueno, la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿a qué se debe ese incremento tan...? O sea, a ver que la pendiente se incrementa de forma significativa. Bueno, realmente llegó a nuestro país la variante delta de este virus, que hasta el momento es conocida como la variante del SARS-CoV-2 más contagiosa de las que han surgido hasta la fecha, con una velocidad de transmisión realmente muy elevada. Aquí podemos ponerla arriba de este mismo... Hay un gráfico que viene a continuación donde aparece, por ejemplo, el caso de Israel, un país que tiene más o menos la misma población de Cuba. Aquí podemos ver que no tuvo un control muy efectivo de la epidemia en la primera etapa, o sea, en dos picos, y ahora en este momento, como se puede ver, un incremento de nuevo de los casos de COVID-19 en este país. O sea, que el problema no es solo de... Israel es uno de los países que más ha vacunado. Que más ha vacunado, que después voy a retomar Israel como un ejemplo también relacionado con la vacunación. Aquí podemos poner arriba de este gráfico también en la siguiente, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. O sea, como pueden ver también, una situación que conocemos que ha tenido este país desde el surgimiento de la pandemia y también con una tendencia en este momento a elevarse los casos de personas infectadas y con la enfermedad COVID-19. Y dentro de Estados Unidos escogimos la Florida, que es uno de los lugares en este momento de los estados que, bueno, en este momento es una situación bastante crítica con esta enfermedad. O sea, ¿qué característica tiene esta cepa? Bueno, aquí también aparece un gráfico a continuación, antes de hablar de las características de la cepa, de cómo es que se ha... O sea, ahí aparece ahí en los países, cómo es que en muchos lugares ha llegado a ser el 100% de la cepa que circula. Hay una forma de representarlo que aparece en otro gráfico a continuación. Ustedes pueden ver ahí un grupo de países, como ya en azul representa la cepa delta. En este caso, solo en Brasil, que es el último que aparece en la última fila, que es el que todavía no tiene una alta propagación de la cepa delta, pero el resto están representados ahí, bueno, un porciento muy elevado ya de propagación de esta nueva variante. En el caso de Estados Unidos, pueden ver, en la siguiente, vean, que en el mes de mayo, que es la que aparece en color naranja, o sea, en cada una de las columnas, era la cepa que circulaba en ese momento, en el mes de mayo. Y vean cómo mayo, junio, se ha ido incrementando, y en este momento, bueno, tiene más de un 90% de la cepa que circula, la cepa delta. O sea, que es la cepa que en este momento está predominando en el mundo. Incluso en países, estaba fijando, Mario Eduardo, que países que incluso dieron o identificaron algunas cepas, como Sudáfrica, que identificó una cepa, el Reino Unido, que identificó a otras, desaparecieron prácticamente esas cepas que nació ahí. Exacto. Ahora, ¿qué característica tiene esta variante del virus? Que se ha hablado bastante, se ha informado. Bueno, la primera es que la alta transmisión de la cepa, una de los virus más contagiosos, tiene como característica también es que en un periodo, o sea, alcanza una alta carga viral, en un periodo muy corto de tiempo, la carga viral más de 1.000, 1.200 veces, la carga viral de otras variantes del virus, y esto trae como consecuencia, bueno, además de la alta transmisión también, consecuencia en la fase a la gravedad de las personas que son infectadas con este virus. Hay otras características que se mencionan poco, pero que la comunidad científica la estaba observando. Por ejemplo, una de ellas es que el virus se mueve, es capaz de moverse de célula a célula por unos intercicios, es un término muy científico, pero, o sea, que no, que lo que significa es que evade el encuentro con los anticuerpos que precisamente están diseñados para neutralizar y que no se siga replicando. Eso se está estudiando. Eso ocurre en otros tipos de virus, incluso en este SARS-CoV-2, pero en estas cepas hay alguna evidencia de que parece que se hace con una mayor, se predomina este movimiento de célula a célula. Y también el caso de que disminuye los niveles de interferón, que tiene que ver con la respuesta inicial del organismo, con la respuesta innata, y lo hace por un mecanismo incluso diferente al de otras cepas. O sea, se está estudiando, hay bastantes estudios que se están haciendo en este momento de caracterización de esta cepa, por las consecuencias que está trayendo y lo que ha causado en el mundo, una ola nueva de contagio, y está trayendo realmente bastantes problemas de salud, se están colapsando de nuevo los sistemas de salud. Ahora, en Cuba, decía Randy, que en un momento en que se está llevando a cabo el proceso de vacunación masiva, que inicia en el mes de mayo, aquí mismo se explicó, con una intervención sanitaria, y que después, bueno, ya se ha convertido en una vacunación masiva, en el mismo momento que ha ocurrido esto, de un incremento de los niveles de casos. Bueno, aquí yo decía, iba a retomar de nuevo el caso de Israel. Israel fue uno de los primeros países que logró un alto por ciento de vacunación, una alta cobertura de vacunación de su población. Y en el gráfico ahí se puede ver cómo tuvieron un primer pico, un segundo pico, y después ellos lograron tener un control de la enfermedad, y vean cómo en las últimas semanas un incremento significativo de casos, personas infectadas con el virus. Y bueno, ahí entonces viene la pregunta, bueno, ¿qué pasa con las vacunas? Porque es un país que tiene un porciento alto de vacunación. Bueno, lo que se conoce hasta el momento, es primero que esta cepa, esta variante del virus, no escapa a la inmunidad inducida por las vacunas que hoy existen en el mundo. Lo que sí se conoce también, y han aparecido los reportes, que disminuye los niveles de efectividad de las vacunas. Hay resultados en revistas ya internacionales, por ejemplo, la vacuna Pfizer, una de las más difundidas, la vacuna de AstraZeneca, y ya ellos reportan cómo han disminuido su efectividad antes de esta nueva cepa. Cuando se habla de efectividad, ahí hay unos términos que en otros momentos se han intentado aclarar. O sea, en los estudios clínicos que se hicieron con las vacunas en el mundo, y las que hicimos nosotros también, son estudios clínicos que se mide la eficacia de esas vacunas. O sea, son estudios controlados, digamos, en condiciones un poco más ideales. Y que eso sirve, bueno, para saber si la vacuna protege, tiene un nivel de protección, y para, bueno, llevar a cabo los permisos para que se usen masivamente. Pero después, cuando ya se empieza a aplicar masivamente, entonces hay que medir realmente cuál es la efectividad. Es un término diferente. Eficacia en los estudios. Y ya la efectividad ya a nivel de terreno, como llamábamos, a nivel ya de, un poco en la vida real, ¿no? Y por lo general, o sea, la efectividad, o sea, los valores de la efectividad son inferiores a los que se obtienen en los estudios de eficacia. Pero con esta cepa, o sea, existen ya estas vacunas que se están usando desde hace varios meses, han tenido la posibilidad de medir, por ejemplo, la efectividad cuando circulaba la cepa alfa, y ahora medir la efectividad cuando circula la cepa delta. Y, bueno, los valores realmente han disminuido los porcientos. Esa efectividad cuando las vacunas, cuando hablamos de la efectividad de las vacunas, nosotros, bueno, el 92%, por ejemplo, y el 91% que hemos reportado, tanto de la vacuna DALA como de la combinación Soberana 2, Soberana Plus, está relacionado con la efectividad para evitar la enfermedad asintomática, o sea, evitar la COVID-19. Pero también nosotros medimos, y se midió en el mundo también, la efectividad para evitar la infección. O sea, la persona, la vacuna evita en un porciento la infección, el que se infecta, un porciento es el que se enferma, y de que se enferma, un porciento se llega a la gravedad o al estado crítico, y un porciento fallece. O sea, las vacunas inicialmente, incluye las vacunas nuestras, muchas de estas vacunas que hoy existen, demostrar un cien porciento en los estudios clínicos de eficacia para evitar la muerte, para pasar a la gravedad, un porciento más bajo, o sea, 92 a DALA y 91 Soberana para evitar la enfermedad COVID-19, y un porciento un poco más bajo para evitar la transmisión. Bueno, estos cuatro parámetros, lo que han estado reportando en estos momentos las vacunas, es que han disminuido. Ahí aparece en el gráfico, en el caso, las que se han medido aquí ahora con Delta E, Pfizer, la vacuna de Pfizer, por ejemplo, que es la que está en azul, en amarillo AstraZeneca, vean que disminuye con respecto a la cepa original su efectividad. Entonces, en el mundo se están reportando muchas personas que están vacunadas, que están completamente vacunadas, y que se están infectando con el virus, se habla, Pfizer está mencionando que se ha reducido a un 39% su efectividad con respecto a la infección. Entonces, ¿qué ha pasado con las vacunas cubanas? O sea, nosotros empezamos a vacunar en el mes de mayo, como mencionamos anteriormente, fuimos vacunando en La Habana, se inició la vacunación, en cuatro municipios, y se ha ido poco a poco extendiendo por el país. O sea, solo tenemos ocho semanas, de los primeros cuatro municipios que fueron los que se empezaron con el solo tenemos ocho semanas para medir la efectividad. En otros municipios tenemos seis semanas, cuatro semanas, o sea, que ahora es que nosotros es que estamos teniendo la oportunidad de empezar a medir qué ha pasado en Cuba. Está madurando esa inmunidad que debe haber colisionado la vacuna, ¿no? Exacto. Y entonces, aquí vamos a coger del gráfico inicial, ahora estamos cogiendo solo el periodo desde mayo del 2021, el gráfico inicial en Cuba, que eran los nuevos casos por cada un millón de habitantes, ahora vamos a usar nada más el gráfico. desde el mes de mayo hasta el 24 de agosto. Y en este caso, este gráfico es de tendencia. Lo digo porque también la mesa redonda lo ve en nuestro pueblo, pero lo ve también dentro de nuestro pueblo personal científico, y entonces hay que aclarar porque se pueden dar cuenta que los gráficos no son exactamente igual al inicial, sin embargo, son nuevos casos por millón de habitantes. Entonces, como pueden ver ahí, en el mes de... Esta es en Cuba, o sea, ¿qué es lo que ha pasado en Cuba? Una tendencia a incrementarse. Ahora, si nosotros ponemos ahí en este gráfico La Habana, que fue donde primero empezó la vacunación, pueden ver que en el mes de mayo La Habana tenía un nivel de incidencia superior a la incidencia promedio del país. Y vean cómo llegó el momento en que La Habana en que La Habana incluso llegó a estar por debajo que las cifras del país. Si vamos a los cuatro primeros municipios, que es donde inicialmente se pudo ver el efecto, vean que en esos municipios hubo una tendencia, incluso estaba por encima de La Habana como un todo, y llegó a estar en nivel de la incidencia por debajo de La Habana. ¿Qué pasó? O sea, en el mes de... a principio de julio llegó a La Habana, había llegado antes en otras provincias del país, en el mes de julio empieza a circular en La Habana, o sea, los datos que el IPK ha ofrecido, la cepa, esta cepa delta, y empieza a incrementarse los casos. Cuando decimos que en La Habana, estos primeros cuatro municipios, ya en el mes de julio habían pasado a 14 días de haberse vacunado a las personas, estaban hablando de las personas por encima de 19 años, o sea, calculamos que más o menos un poco más de un 60% de las personas que estaban vacunadas hoy. Entonces, empieza a circular una cepa de este tipo, muy transmisora, empiezan a enfermarse, personas no vacunadas, y también personas vacunadas, pero en una menor proporción. Y ahí, bueno, se puede ver con claridad, y entonces se está viendo la tendencia ahora en los últimos días y semanas, una tendencia en La Habana a pegarse con los primeros cuatro municipios. ¿Por qué? Porque ya el resto de los municipios tienen el periodo realmente de que las personas han madurado la inmunidad. Ahora, si vamos al caso de la letalidad, en el caso de la letalidad, bueno, este es el mismo tipo de gráficos, o sea, los fallecidos por un millón de habitantes, este es el comportamiento del país. Ahora, si ahí ponemos entonces La Habana, que está en azul, vean que también en el mes de mayo, cuando empezó la vacunación, era muy superior a la media del país. ¿Qué comenzó a suceder? empezó a disminuir la letalidad de la letalidad de La Habana en su conjunto y vean que los primeros cuatro municipios, que son los que aparecen en color rojo, que precisamente se empezó por esos municipios porque la situación era un poco más complicada y vean que llegó el momento en que la letalidad disminuyó con respecto a La Habana y el país. Y llega incluso, a pesar de que en el mes de julio, con la llegada de la cepa delta, se incrementa un poco porque la tendencia es incrementarse, pero mucho menor que en La Habana, digamos, significativamente con respecto a La Habana. la vacunación está llevando a que seis veces menos se ha disminuido en este caso la letalidad en los municipios donde empezó la vacunación. Bueno, estos efectos, hay estudios que existen, existen grupos de trabajo, la doctora Iliana explicó recientemente aquí también que se ha creado un grupo de trabajo entre el Ministerio de Salud Pública, nosotros participamos, y hay un grupo, por ejemplo, del IPK, el doctor Manuel, que tiene un diseño, son estudios también que se diseñan, la OMS recomienda estos diferentes estudios donde se compara población vacunada de las no vacunadas, y esos estudios van a ir mirando los datos y se van a ir reportando estos datos, pero evidentemente hay una tendencia a que la vacuna está siendo efectiva, también el doctor Pedro Mas, tiene también un grupo, y la idea es que estos estudios se van a ir haciendo por provincias, y se van a ir presentando los resultados, o sea, ya se está estudiando, por ejemplo, en Matanza. En Matanza, aunque todavía no hay resultados, lo que ha ocurrido en Matanza da una lógica a indicar que la vacunación ha tenido su efecto también allí, en esa provincia. En muchas provincias que estamos, o sea, en los municipios donde se ha comenzado la vacunación y ya ha pasado el tiempo en el cual se puede hacer ya análisis de la efectividad de la vacuna, los resultados son positivos. Para no hablar de la isla de la juventud. Bueno, la isla de la juventud, que hay todo el mundo vacunado también, y la isla de la juventud, además, se ha cumplido muy bien el tema, lo que se repite con mucha presencia, que es el aislamiento poblacional, o sea, ahí se ha dado muy bien. Que resumiendo esta primera parte, Randy, realmente existe en evidencia, eso lo hemos dicho, lo hemos dicho por diferentes vías, de que nuestras vacunas funcionan. Esto se ha intentado manipular porque, bueno, esa misma confusión que genera, bueno, se está vacunando masivamente, está incrementando los casos, bueno, eso está ocurriendo en el mundo, se sabe que es porque la cepa delta tiene estas características, pero, sobre todo, para lo que realmente estas vacunas, a todo el mundo hay un consenso, que es lo que realmente se habla, que la inmunización con estas vacunas que hoy existen, la mayor fortaleza es evitar el riesgo de pasar la gravedad y de la muerte. Es lo que hoy realmente se puede decir con certeza porque están los resultados en el mundo y esos resultados los estamos empezando a ver en nuestro país también. Pero, un elemento sin duda importante para entender por donde andamos y para poder pues entrar también con nuestros invitados a hablar de los desarrollos que siguen teniendo Abdala y Soberanas en estas circunstancias y noticias también que van a ser de mucho interés para todo nuestro pueblo. Así que los invito a que nos sigan acompañando en esta mesa redonda. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Esta noche después de la novela Un mes atrás la etiqueta SOS Cuba se hacía viral gracias al apoyo de artistas como el español Paco León que en un mensaje aludía a una crisis sanitaria en la isla por la COVID-19. El actor colaboraba ingenuamente con lo que después demostró ser una enorme operación política que del SOS Cuba pasó a la petición de una intervención militar de Estados Unidos. Sobre las asimetrías mediáticas y el por qué se hacen virales ciertas campañas contra Cuba mientras las realidades son bien complejas en otros lares se hablará esta noche en Confilo desde la televisión y nuestras redes sociales. en Confilo en este casco ruge un silencio plebeyo como de tropas mambisas presta salto que ha de huello en este bulbo humedad y amor bravío baraguana bella eterna por lágrimas de dos ríos en este envase democracia sin alarde orgullo para el honesto vergüenza para el cobarde en esta dosis la virgencita de la caridad bendice al bravo David que enfrenta al rudo golear bendice al bravo David millones de cubanos tienen en sus brazos Abdala y Mambisa viene siendo una esperanza de la que también queremos hablar hoy en esta mesa redonda con la doctora Marta Ayala directora general del centro de ingeniería genética y biotecnología buenas tardes Marta cuéntenos un poco cómo va todo el desarrollo de los ensayos clínicos de la vacunación masiva con Abdala cuáles son pues los caminos que se siguen en ese empeño y Mambisa qué esperanzas nos trae también a partir de todo lo que se ha venido obteniendo en sus primeros ensayos clínicos muchas gracias Randy y muchas gracias a nuestro pueblo que nos escucha y sabemos que confía mucho en las explicaciones y los resultados que nosotros estamos trayendo a la mesa y obteniendo en nuestros laboratorios nuestras fábricas sin duda venir hoy aquí a hacer un resumen de cómo ha sido esta intensa batalla contra la COVID y el desarrollo de las vacunas cubanas nos sitúa en una posición también de cierta manera emotiva cuando uno escucha esta canción de Buena Fe que resume muy bien el sentir nuestro y también de los cubanos bueno yo empezaba con una lámina que como punto de partida era el día 9 de julio cuando Aldala recibe el autorizo de uso de emergencia por favor si me la y realmente muchas cosas estaban ocurriendo antes y durante este autorizo de uso de emergencia que realmente nos colocó también en una posición de avanzada en el mundo la primera vacuna latinoamericana con respecto a sí mismo o sea la primera vacuna cubana de una estrategia de cinco vacunas que muy al inicio muchas entrevistas nos preguntaban por qué cinco vacunas y nosotros decíamos si tenemos la capacidad científica los recursos humanos las tecnologías que dominamos la experiencia además de tres años de la biotecnología por qué no no íbamos a probar y regresar teníamos que avanzar precipitadamente esta lámina que yo les pongo a continuación resume un poco y también da luz sobre conceptos que hemos estado manejando en la mesa redonda y incluso el doctor Eduardo que me antecedió explicaba y yo ubicaba un poco en qué contexto una vacuna mide su eficacia y en qué contexto una vacuna mide la efectividad en la parte superior de la lámina podemos ver cómo el desarrollo de los estudios clínicos fase 1 fase 2 y fase 3 conducen a la evaluación de la eficacia los estudios clínicos son condiciones ideales o sea se diseñan para que se evalúe el preparado vacunar el producto en cuestión en condiciones en que se hacen estrictos los criterios de inclusión y de exclusión o sea quiere decir esto que las personas se incluyen por condiciones casi ideales de inmunocompetencia de la edad los parámetros bioquímicos y hemoquímicos que se miden y porque por primera vez se va a evaluar el producto y por eso también se utilizan grupos placebo y ahí es donde se mide la eficacia o sea en las condiciones ideales donde se supone que todos los individuos tienen la misma capacidad de responder a la vacunación y después la efectividad que son la parte inferior de la lámina es ya cuando la vacuna se mueve a la vida real o sea a vacunar a todo aquel que necesita ser vacunado a partir de las edades de 19 años que pueden tener en la población puede haber personas con mayor competencia inmunológica menor competencia inmunológica de hecho se favorecen las vacunaciones a partir de los grupos más vulnerables porque son justamente los grupos donde puede haber mayor incidencia de enfermedad grave la mortalidad puede ser más alta y se empiezan a vacunar aunque sean los individuos que probablemente tengan una respuesta inmune menos potente pero aún así la vacunación los va a favorecer y los va a preparar mejor para la infección ante el virus de hecho que en el caso de la utilización más masiva de la vacuna bueno la hemos utilizado en el estudio de intervención que se hizo en el personal de riesgo de BioCuba Pharma y personal de salud después se extendió la intervención sanitaria y después ya caemos desde el 9 de julio en lo que se llama la vacunación masiva pero también a partir de los resultados obtenidos también se ha empezado a vacunar grupos específicos de riesgo como son los pacientes que son nefrópatas y también las embarazadas que las embarazadas y las madres que lactan o sea que los resultados de la vacuna y las aprobaciones que ha ido recibiendo han permitido también llegar a grupos más vulnerables y desde la perspectiva de los ensayos clínicos bueno también en el último mes empezamos a hacer un estudio clínico en pediatría que su nombre es Ismaelillo que se está desarrollando en la provincia de Camagüey en la ciudad capital y también hemos presentado un nuevo estudio al CEME que le hemos llamado en este caso Meñique adelante la próxima lámina es una idea para que nuestro pueblo se lleve de que la vacuna Dallas realmente se ha distribuido a lo largo de la isla en estos momentos está presente en todas las capitales provinciales y en otros municipios siempre hablamos aquí de La Habana Santiago Matanza pero recordar que la isla de la juventud también Cienfuegos también Villa Clara Granma en caso de Bayamo también está en Pinar del Río comenzó también en la ciudad capital y de esta manera bueno se ha ido cubriendo prácticamente toda la geografía cubana en la medida que hemos ido bueno distribuyendo más dosis de vacunas alrededor de 13 millones de dosis de vacunas se han administrado lo que representa que 5 millones y tanto han recibido una dosis 4 y medio segunda dosis y tercera dosis y aquí me detengo un minutico porque con frecuencias nos preguntan bueno si han distribuido 13 millones de dosis ¿por qué 13 millones de cubanos? no somos 13 pero bueno ¿por qué no todos los cubanos no estamos vacunados? bueno porque como hemos explicado otras veces en la mesa redonda la vacuna tiene un esquema de inmunización incluso en el caso de la vacuna dada tiene un esquema que les decimos nosotros acelerado corto que en 0, 14 y 28 días en 28 días tiene esas tres dosis puestas en su hombro eso impone un ritmo productivo y de entrega realmente acelerado también y esos 13 millones de dosis y tanto tienen que llegarle a los individuos que reciben la primera dosis pero también tienen que después completar los esquemas en su segunda y su tercera dosis pero no se hace nada con extender la vacunación si usted no tiene la capacidad entonces después de suministrarle la segunda y la tercera en el momento que le toca hemos sido muy cuidadosos con este tema porque como en los estudios clínicos donde hemos evaluado la eficacia de la vacuna y donde hemos medido la inmunología de la vacuna como induce la respuesta inmune ha sido en este esquema de tres dosis siempre hemos defendido y así ha sido de conjunto con el MINSA y todas las autoridades bueno que siempre que estamos abriendo digamos nuevas inmunizaciones el sistema productivo esté garantizando las segundas y las terceras dosis y también cubriendo la apertura de nuevas vacunaciones y en eso seguro después el doctor Eduardo va a abundar es la estrategia que hemos tenido de cómo ir vacunando con las vacunas cubanas todo el país Hace pocos días doctora ustedes anunciaban que habían llegado ya a producir 20 millones de dosis de vacunas ¿por qué esa diferencia entre las que ya se han puesto y las que se han producido? muy buena pregunta porque es una pregunta que nos hacen incluso cuando el colega nuestro director de la laboratoria y yo comentábamos la oportunidad que teníamos el 13 de agosto de anunciar este hito éramos muy codadosos a la hora de anunciar la noticia ¿no? primero era una noticia que por qué pasarla por acto si el 13 de agosto era el cumpleaños de nuestro comandante pero fuimos muy explícitos al decir que estábamos hablando de la fabricación o sea del 20 millón en la fábrica pero que el proceso biotecnológico de obtención de un producto y de llegar a la utilización de este producto a aplicarlo en el ser humano es un proceso muy riguroso una vez que ya se obtienen en ese bulbito en la fábrica también se desata una serie de análisis o de técnicas analíticas que algunas técnicas analíticas incluso pasan por pruebas en animales que toman un tiempo determinado y es después que todas esas pruebas analíticas dan bien y se pueden liberar los lotos que incluso se liberan con acompañamiento también de la agencia reguladora es que podemos poner a disposición de encomer y de por supuesto de mensar todas estas dosis aunque haya aplicada 13,5 millones de dosis ya nosotros hemos distribuido 16 millones pero son dosis que están para ser aplicadas en segundas y terceras dosis en los territorios donde ya ha avanzado la vacunación hay entonces un desfasaje digamos entre lo que se produce en la fábrica lo que se libera para la distribución y uso en humanos y cómo se van aplicando y la apertura de nuevos espacios de vacunación de nuevos pueden estar confiados nuestro pueblo que todas las dosis que se distribuyen y todas las dosis que se fabrican se ponen a disposición porque tenemos mucho interés realmente en que la mayor cantidad de la población esté vacunada en el menor tiempo posible en consonancia con nuestras capacidades productivas porque a partir de los resultados que mostraba el doctor Eduardo realmente debemos vacunarnos la única manera de poder enfrentar con más éxito esta cepa delta es tener muchas personas vacunadas entonces ¿qué más ha pasado en estos tiempos? pues bueno hemos estudiado también y hemos evaluado que la introducción de las vacunas ha existido han estado ocurriendo en el contexto de la circulación de estas variantes de preocupación en Cuba también esta lámina cuya fuente es el Instituto de Medicina Tropical en Minsap muestra cómo ha ido evolucionando la circulación de estas variantes en Cuba nótese que yo hice un colchete para que se visualizara bien en qué contexto se midió la eficacia y en qué contexto estamos midiendo la efectividad esto le ha pasado a todas las vacunas en el mundo le pasa en un mismo territorio y si se mueven de territorio porque todo va a estar en consonancia con las cepas o las variantes que van a estar circulando y en el momento de la pandemia en que esté la primera la segunda la cuarta ola entonces nosotros evaluamos la eficacia en ese contexto donde la variante que circulaba con mayor por ciento era la variante beta la que se aisló primeramente en Sudáfrica y ahora como ve nos hemos movido a medir la efectividad en un contexto donde la variante delta ha desplazado completamente a la variante beta la variante delta es la amarilla aún así en este contexto adelante nosotros hemos evaluado de conjunto con el instituto de medicina tropical estos resultados también fueron presentados en la anterior una mesa redonda que se presentó estuvo la doctora Guadalupe bueno como los sueros de los individuos vacunados con adana y cuando digo vacunados repaso el concepto de que estamos hablando de individuos que tienen tres dosis y ha transcurrido 14 días o más de su vacunación bueno los sueros de estos individuos han sido capaces de neutralizar la variante original que le llamamos que es esta la DSI 14G la variante beta la alfa la éxito y la delta nótese que la neutralización es más intensa incluso con la variante alfa y delta la alfa fue primeramente aislada en Reino Unido la delta en la India e incluso con la variante beta hay un nivel de neutralización importante aunque es donde se reduce este nivel de neutralización cuestión esta que ha estado reportado también para la mayoría de las vacunas que están aprobadas a nivel mundial yo recuerdo cuando hablaba primero de eso el doctor Vérez hablaba de que incluso a delta incluso a beta y todo el mundo decía bueno y por qué beta y no delta bueno los resultados han demostrado que es la más complicada para todas las vacunas porque realmente si es cierto que delta ha desplazado a beta beta en términos de letalidad y mortalidad sigue siendo la variante más difícil de controlar lo que bueno delta ha desplegado determinados niveles de ventaja y ha desplazado a beta en esta circunstancia así las cosas nos hemos movido también a ensayos clínicos pediátricos por supuesto vacunar a la población pediátrica cubana es un objetivo de las vacunas cubanas y hemos estado desarrollando el ensayo clínico Ismaelillo en la ciudad de Camagüey nosotros estamos evaluando dos concentraciones lo que le llamamos nosotros dos fortalezas o sea la vacuna en adultos tiene 50 microgramos aquí en los niños estamos evaluando 25 y 50 también porque resulta que la respuesta inmune en los niños llega a ser casi siempre superior y más homogénea que cuando estamos hablando de población abierta población adulta que es muy amplia de 19 o más años ya este estudio concluyó la etapa de inmunización de los niños que tienen de 12 a 18 años de hecho la semana próxima ya se empiezan ya a tomar las muestras de suero para empezar a evaluar la inmunidad y los niños más pequeñitos deben concluir la semana siguiente la tercera dosis de Ardala con los resultados que obtengamos que esperamos que sean muy buenos nosotros también nos vamos a sumar a la solicitud de autorizo de uso de emergencia o sea la extensión del autorizo de uso de emergencia que ya tenemos y podemos entonces también estar disponibles para contribuir a la inmunización de las edades pediátricas en Cuba de hecho será también un suceso internacional porque todavía casi ninguna de esas vacunas tiene autorizo de las otras vacunas en el mundo tiene autorizo de uso de emergencia en la población pediátrica se está empezando ahora Pfizer acaba de presentar es decir es un proceso que está comenzando en el mundo y yo creo que este va a ser un paso sin duda también relevante del desarrollo de las vacunas cubanas es esencial la vacunación también de la población pediátrica porque en la medida que pasa el tiempo más adultos van a estar vacunados entonces es altamente probable y ya se ve algunos indicios los infectados las personas que van a estar siendo positivos o confirmados van a ser en estas poblaciones que no están vacunadas y también porque todos estamos claros quisiéramos vacunar cuanto antes a nuestros niños para que puedan ir a las escuelas y los parques eso también es algo de interés para nosotros también bueno por aquí va Dala esperamos tener pronto resultados del estudio clínico en pediatría y bueno Mambisa que ha pasado con Mambisa de Mambisa hablamos en las mesas redondas iniciales hemos traído algunas actualizaciones en estos momentos tenemos resultados muy interesantes yo recapitulo que Mambisa es una formulación que tiene dos proteínas dos proteínas que son dos antígenos obtenidos por las técnicas de ADN recombinantes y me detengo aquí para recapitular también como hemos dicho otras veces que las vacunas de subunidad que trabajamos nosotros que son de subunidad proteica son vacunas muy seguras Randy vacunas que incluso se pueden combinar con otras vacunas se pueden combinar entre sí y se pueden combinar entre otras vacunas eso es muy interesante porque creo que es uno de los análisis usted mismo me pasaba un estudio interesante del mundo de cómo están hoy debatiendo la necesidad y la posibilidad de hacer estos esquemas de utilizar más de una vacuna para enfrentar la pandemia a partir de estas realidades las diferentes cepas y la posibilidad de que eso eleve la posibilidad de inmunidad del organismo ante esta cepa y estas vacunas nuestras que son vacunas de subunidad que son muy inocuas estas vacunas no tienen ninguna posibilidad de provocarle la infección al individuo porque son partes de la proteína más importante obtenida por técnicas ADN recombinantes purificadas hasta muy alto nivel de pureza y entonces además son tecnologías que pueden ser combinadas con otras tecnologías que son más complejas pueden combinarse entre sí y pueden combinarse con otras puede combinarse ADALA con Soberana puede combinarse ADALA con otra vacuna incluso de otras partes del mundo de hecho nosotros en los estudios clínicos de Manvisa que como decía combina estos dos antígenos el antígeno la nucleocardia del virus la hepatitis B que es un antígeno que hemos estudiado extensamente en el 6GB que es una proteína que tiene la capacidad de estimular la respuesta inmune a nivel de mucosa y en compartimiento sistémico también unido al RBD que es ADALA bueno esto es Manvisa y se aplica por la vía intranasana en la lámina siguiente casi 100 vacunas contra el SARS-CoV-2 se encontraban en fase clínica y pocas estaban utilizando la vía de administración nasal y para nuestra satisfacción de las 7 vacunas esta que yo marco ahí bueno esa es Manvisa del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 6GB669 así mismo entonces ¿por qué la vía la siguiente de administración nasal? bueno realmente lo hemos dicho otras veces aquí la vía de administración nasal ¿por qué? porque el virus penetra por las fosas nasales principalmente en este compartimento hay sistema inmunitario y en las mucosas fundamentalmente se activan las inmunoglobulinas del tipo IGA o sea cuando nosotros hablamos que medimos los anticuerpos estamos hablando principalmente de las inmunoglobulinas de la clase IgG que es la inmunoglobulina bueno sistémica ahí yo les represento como cuando uno vacuna por la vía intramuscular bueno fundamentalmente se estimulan anticuerpos de tipo IgG y la memoria inmunológica es de células que ante un nuevo enfrentamiento al antígeno bueno van a despertar anticuerpos tipo IgG si vacuna por la vía intranasal va a tener otro tipo de inmunoglobulina que son las IgA incluso las IgA están presentes a nivel de la mucosa formando un dímero lo cual expresa una capacidad de inhibición o de neutralización más elevada y sistémicamente también están presentes pero están en forma monomérica entonces se piensa que la vacunación por la vía intranasal puede proporcionar una barrera a la infección puede impedir la replicación del virus y puede también disminuir sea la diseminación viral entonces sigue siendo lo atacan sus inicios ahí ¿no? en la fosa nasal exactamente y se actualiza mucho este tema de la vacunación por la vía nasal de hecho hay algunos estudios recientes que están saliendo de que como con frecuencia lo que se mide por los sistemas diagnósticos los sistemas de medición de las inmunoglobulinas miden IgM IgA IgG no quiero ser muy técnica pero bueno yo creo que esos términos los podemos entender o sea cuando nos medimos la respuesta inmune estamos midiendo básicamente estas clases de inmunoglobulina IgM IgG pero ya se están haciendo estudios en otros países donde también están midiendo en convalesciente la IgA y están apreciando que aún en individuos donde estas otras inmunoglobulinas están bajas esta sí está presente o sea que le están dando una importancia una relevancia a la posibilidad de que se induzca la IgA también en el marco de la vacunación porque está ocurriendo en el marco de la infección natural el individuo que tuvo el virus o sea se infectó con el virus y desarrolló la enfermedad en sus formas leves o moderadas o asintomáticas bueno de alguna manera está vacunado por la vía intranasal y también tiene inmunidad sistémica que cosa interesante hemos obtenido recientemente pudimos medir la IgA en los vacunados con manvisa en el estudio clínico fase 1 que se realizó en el Senato o sea uno de los primeros estudios aquí allá en 7 de diciembre y hemos encontrado que hay inducción de la respuesta inmune específica a nuestro antígeno RBD en los individuos vacunados el 78,8% de los individuos en el cuarto en la en el cuarto barra que es el tiempo cero y después el tiempo 42 bueno respondieron con una respuesta específica de IgA eso realmente nos estimula mucho a nosotros porque podríamos estar en condiciones de tener otra vacuna que combinada o actuando sola bueno pueda estar también entonces confiriendo inmunidad por la vía importante por donde penetra el virus puede ser un buen antídoto podríamos decir contra la transmisión bueno hemos estado discutiendo mucho en los últimos tiempos la posibilidad de que ante esta circulación de una cepa de tan alta transmisibilidad y altamente contagiosa bueno quizás sea también interesante aplicar este tipo de vacunas porque realmente todas las herramientas son válidas cuando se trata de cortar la posibilidad de esta alta incidencia que tenemos es decir puede ser un refuerzo si como no podemos de hecho se ha utilizado en convalesciente puede ser el concepto de refuerzo que es la otra lámina o sea hemos estado haciendo un estudio clínico fase 1 en convalescientes en el hermano en Mejeira y hemos visto que cuando administramos una dosis de manvisa o sea en cada fosa nasal realmente se incrementa fuertemente la presencia de la IGA en la saliva incluso estamos midiendo no sistémico o sea en mucosa se incrementa fuertemente la IGA y también lo estamos haciendo con Ardala o sea también hemos administrado Ardala en dosis de refuerzo en los convalescientes tenemos un resultado muy interesante que también estimula la producción de IGA en la mucosa entonces Randy realmente hay otro dato que además nos estimula mucho que es la lámina siguiente que se refiere a que cuando se evaluó también por el IPK un número de suero en este caso fueron 5 sueros pocos sueros todavía contra las diferentes cepas o sea individuos convalescientes que se estimularon contra con manvisa que observamos que se repetía el resultado de que había se mantenía la capacidad de los sueros de estos individuos de neutralizar esta cepa incluso aumentaba la neutralización contra la cepa beta o sea que los individuos podían tener respuestas de memoria células de memoria contra la cepa beta y la inmunización con manvisa entonces incrementaba esta respuesta entonces estamos muy dedicados en evaluar los resultados del fase 1 o 2 que se está haciendo en convalesciente y estamos evaluando otras posibilidades de empleo de este candidato vacunar que como ve es de los tantos que hay son 7 nada más que utilizan esta vía y estamos nosotros también en ese escenario para los que le tienen miedo a los pinchazos cruzan los dedos para que saquen muy bien manvisa pero creo que sobre todo es como usted decía la posibilidad primero de atacar el área por donde penetra el virus y segundo pues la posibilidad de establecer esa riqueza que tienen nuestras vacunas nuestros 5 cantantes de vacunas que se pueden intercambiar entre ellos pueden reforzar unos a los otros y nos permite una capacidad de maniobra extraordinaria quizás el doctor nos hable también sobre ese sobre ese tema pero creo que es parte de ese desarrollo que se ha podido que se ha podido alcanzar y que la investigación no se pare es decir el hecho de que se obtuvo Abdala y que fuera la primera vacuna pues con con autorizos de emergencia no paró todo el desarrollo de manvisa todo lo contrario y se han buscado nuevas variantes nuevas posibilidades para el desarrollo gracias Marta por esta por esta información para todo nuestro nuestro pueblo y siga con nosotros acá en la mesa redonda al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil las noticias de Cuba y el mundo el análisis a profundidad de los acontecimientos la imagen y los sonidos de cada día los comentarios de nuestros lectores Cuba Debate una mirada desde Cuba en el espacio público digital www.cubadebate.co un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades mesa redonda más allá de la noticia bueno y las soberanas también tienen muy buenas noticias y sobre todo noticias en la producción que tanto esperábamos y de las que quizás el doctor Beres pues nos hable esta tarde me gustaría doctor que nos pues nos informe nos actualice de cómo andan los ensayos clínicos con las soberanas porque están en varios escenarios y en varios y en varios ensayos cómo está la producción y la recuperación de la producción de soberanas y que nos explique usted también este tema de los esquemas heterólogos ya que la soberana tiene un esquema heterólogo bien consolidado bueno qué significa o qué potencialidad tiene un esquema heterólogo es decir vincular más de una vacuna para enfrentar un virus como este buenas tardes Andy buenas tardes a todos los que nos escuchan es un gran honor para mí estar de nuevo en la mesa redonda y para nosotros un placer estamos 30 de agosto hace un año y unos días que ocurrió la mesa redonda que yo le llamaría la mesa redonda de la esperanza porque en aquel momento hace un año exactamente cuando un poco que la situación era muy compleja apareció aquella primera luz que se ha ido convirtiendo en otras luces en el camino y realmente en un año hemos hecho muchas cosas en un año hemos hecho muchas cosas yo voy a hablar no solamente de la producción voy a dar un grupo de buenas noticias la mayoría son buenas noticias yo quisiera aclarar porque bueno a la mesa redonda la sigue el pueblo la gente sencilla pero la siguen científicos también entonces yo quisiera aclarar que las pantallas que voy a presentar están editadas y que las pantallas con toda la información científica van a aparecer en el sitio web del instituto es importante sí para que bueno tener en cuenta que estas pantallas a estas pantallas se le ha quitado el texto completamente para que para que las personas puedan solamente con los elementos que persigue bien si puedo tener la primera pantalla por favor bien nosotros bueno queríamos hacer este fue el esquema que tuvo autorizo de uso de emergencia o sea el esquema que usa dos dosis de Soberana 2 y una dosis de Soberana Plus tan temprano como en enero de este año nosotros generamos un esquema heterólogo en primer lugar cuando no se hablaba de esto en el mundo dos vacunas diferentes hablamos un esquema de heterólogo hablamos de que era muy importante al sistema inmune presentarle el antígeno de formas diferentes para estimular ramas de la inmunidad distintas y por lo tanto ese fue el origen el origen de la idea que fue un origen yo pienso que muy adelantado porque se empezó a hablar de combinar vacunas mucho después y este es el esquema que tiene el autorizo de emergencia ahora con este esquema autorizo de emergencia para la vacunación en población mayor de 19 años la próxima pantalla por favor nosotros decidimos empezar el ensayo Soberana Pediatría Instituto Finley de Vacunas es una institución dedicada a las vacunas preventivas para niños la plataforma tecnológica de la vacuna Soberana 2 es una plataforma tecnológica diseñada sobre la base de vacunas infantiles y una plataforma tecnológica a partir de la cual se sabe que genera anticuerpos que son anticuerpos no solamente sistémicos sino anticuerpos que se expresan a nivel de mucosa y que también ayuda contra la infección vimos en el ensayo clínico fase 3 que la combinación tuvo la capacidad tuvo una eficacia en la prevención de la infección del 75% que era algo que esperábamos por el diseño que habíamos hecho la vacuna y por lo tanto bueno para nosotros fue una gran alegría arrancar con el ensayo Soberana Pediatría ahora que ha pasado con el ensayo Soberana Pediatría estamos hablando que aplicamos las dos primeras dosis de Soberana 02 y medimos el título anticuerpos a los 14 días y que pasó que sorpresas tenemos con que pasó después de hacer eso la próxima pantalla por favor si se observa la primera columna la primera columna estamos hablando de los adultos que participaron en el ensayo clínico fase 2 hace unos meses en ese ensayo clínico el 74% de los adultos alcanzaron los títulos anticuerpos consideramos cero conversión que consideramos que hay respuesta a las personas pero un 26% se quedó sin esos títulos y de ahí surgió la idea de aplicar Soberana Plus para estimular esa respuesta inmune y llevar un por ciento alto de los vacunados hacia arriba ¿qué pasó la próxima por favor ¿qué pasó con los adolescentes adolescentes de 12 a 18 años casi el 93% de los adolescentes de 12 a 18 años solamente con dos dosis de Soberana 2 respondieron de manera importante y solamente se quedó un 7% de esos adolescentes que no respondieron o sea que se quedaron por debajo de los niveles y la próxima y en el caso de los niños en el caso de los niños de 3 a 11 años menos del 1% no respondió prácticamente todos los niños respondieron eso es una muy buena noticia es parte de lo que quizás tienen quizás la memoria de las vacunas que ustedes le pusieron ¿no? sí entonces realmente eso es una tremenda noticia si vamos a ver la calidad la próxima pantalla por favor si vamos a ver la calidad de la pantalla esta es un indicador de la calidad de la respuesta inmune o sea la afinidad de esos anticuerpos la primera línea roja en la columna es los niveles de calidad de la respuesta en el adulto la próxima pantalla esos niveles de calidad son superiores en el adolescente como usted puede ver la línea roja está muy por arriba y esos niveles de calidad están todavía por arriba en los niños pequeños la próxima por favor doctor una pregunta que me han hecho varias madres sobre todo el esquema de vacunación siempre sería a partir de tres años de dos años estamos pensando dos años estamos pensando dos años estamos discutiendo con la autoridad regulatoria nosotros entregamos la solicitud que es lo que dice la próxima pantalla entregamos la solicitud para extender el autorizo de emergencia a la población pediátrica de dos a dieciocho años para eso hace falta en el país cuatro coma dos millones de dosis que están en este momento en producción y que deben estar terminadas sobre el 15 del mes de septiembre o sea que realmente si nos pensamos que toda la información que hace falta para el autorizo de uso de emergencia fue entregada en el día de hoy a la autoridad regulatoria por lo tanto no debe transcurrir mucho tiempo porque realmente en el autorizo solamente todo lo demás es el autorizo de la misma vacuna y simplemente es una extensión de ese autorizo de la población pediátrica o sea que pensamos que muy pronto primera noticia es decir ya ha solicitado el autorizo de uso de emergencia de soberana para el uso de población pediátrica en toda la población pediátrica el autorizo que solicitamos hoy es desde dos hasta dieciocho años bien y por lo tanto bueno eso es una noticia realmente muy buena estamos muy contentos con esta solicitud realmente los resultados lo avalan ahora en la próxima pantalla se puede ver qué pasa entonces con el grupo que ya recibió la tercera dosis la próxima por favor y usted puede ver que el grupo que recibió la tercera dosis en este caso adolescente sube todavía mucho más su título anticuerpo sube todavía más la calidad de la respuesta inmune o sea que nosotros no vamos a dejar la vacunación si bien es potencialmente probable que alcancemos niveles de protección ya a los 42 días o sea después de 14 días después de la segunda dosis nosotros no obstante eso vamos a aplicar el mismo esquema que hemos aplicado una vez que tengamos todas las evidencias para los niños entonces esa era la primera la primera buena noticia o sea tenemos evidencia de un funcionamiento mejor en el niño que en el adulto tenemos en producción las dosis que hacen falta para vacunar a nuestros niños y realmente bueno eso debe empezar a ocurrir en los próximos días es una noticia extraordinaria para toda la familia cubana y por allá avanzando también así que tendremos muy buena muy buen refuerzo para toda nuestra población pediátrica en el país la segunda el segundo grupo de noticias que pudiéramos decir la vacuna soberana plus o sea la vacuna soberana plus fue diseñada como un refuerzo de la inmunidad preexistente estamos hablando que fue se inició como soberana el refuerzo de la vacunación por ejemplo con soberana 02 tenemos pensado utilizarla como refuerzo de otras vacunas o sea de las vacunas existentes AstraZeneca en algunos estudios que estamos haciendo internacionales pensando en utilizar la vacuna como por ejemplo AstraZeneca Sputnik que los sitios con los que estamos colaborando están interesados en ver la capacidad soberana plus de reforzar esa inmunidad teniendo en cuenta que es muy segura puede reforzar cualquiera de las vacunas de otros países puede ser la china la rusa la norteamericana la británica y lo que se está viendo es que las vacunas las vacunas actuales las que más se utilizan por ejemplo las vacunas tipo ARN y las vacunas de tipo adenovirus como AstraZeneca o Pfizer o Moderna son vacunas que realmente cuando se utilizan de refuerzo tienen una serie de efectos adversos y aquí estamos hablando de una vacuna muy segura que ya una tercera dosis de esas vacunas no es muy conveniente para el cuerpo humano entonces nosotros además de esas dos cosas como desarrollamos el concepto de inmunidad de un refuerzo de inmunidad preexistente inmunidad preexistente también es la que alcanza a las personas que tienen la enfermedad que ven al virus y por lo tanto desarrollan una inmunidad contra el virus entonces ese grupo de personas que desarrollan esa inmunidad natural contra el virus también pueden ser reforzadas su inmunidad y por lo tanto bueno nosotros hemos desarrollado todo un programa de ensayos clínicos hoy una muy buena noticia por favor la anterior una muy buena noticia es que en el día de hoy fue aceptado el estudio fase 1 en convalesciente en una de las revistas de la familia Lancet que es una revista de mucho prestigio y fue aceptado acaba de ser aceptado en el día de hoy o sea es posiblemente uno de los primeros estudios de refuerzo de la inmunidad del convalesciente publicados y que bueno que va a aparecer en esta prestigiosa revista la próxima por favor y estos son los resultados de la fase 2 o sea usted puede ver la columna inicial son los convalescientes los convalescientes tienen inmunidad natural no se puede decir que está en cero la enfermedad les produce la inmunidad ahí en la tercera columna la columna que está en un color sobre lo rosado es el panel de convalescientes cubanos o sea eso es lo que la norma de los convalescientes cubanos se ha encontrado que hace como inmunidad esos son los títulos anticuerpos y el panel de la izquierda fueron aquellos convalescientes que fueron seleccionados para el ensayo o sea todos los convalescientes que participaron en la fase 2 que son cerca de 800 y se puede ver en el círculo rojo que ese bloque de respuesta inmune se movió de manera muy homogénea incrementando de manera importante los títulos anticuerpos hay como promedio estamos hablando alrededor de 20 veces los incrementos de los títulos anticuerpos o sea estamos hablando de que estamos generando una inmunidad muy importante que en contexto de cepas mutantes y de variantes es un elemento muy importante porque usted puede que esté tenga una inmunidad natural contra la cepa que le generó la enfermedad pero esa inmunidad también va a decaer contra una cepa mutante y por lo tanto bueno es muy importante que protejamos a nuestros convalescientes estamos hablando de los convalescientes adultos pero también debemos pensar en los convalescientes niños que tenemos muchos convalescientes niños y donde de los estudios que estamos haciendo hemos visto que la inmunidad del convalesciente pediátrico es más débil que la inmunidad al menos en título anticuerpo es más débil como norma que la inmunidad de los convalescientes adultos posiblemente a partir del hecho de que los niños la enfermedad de los niños es ligera casi siempre transita asintomática pero lo que hemos visto en el panel que estamos creando de suero de los convalescientes pediátricos realmente como norma es inferior y por lo tanto pasa Rebeque con la vacuna y por lo tanto es importante es importante también que pensemos en proteger a nuestros convalescientes pediátricos nosotros bueno estamos discutiendo con la autoridad regulatoria cómo hacer para tener las evidencias que hacen falta para vacunar a nuestros convalescientes pediátricos también ahora esto que quiere decir que nosotros concluimos la fase 2 estamos en la fase elaboración del informe de solicitar a la autoridad regulatoria extender el autorizo de uso de emergencias a convalescientes a aquellos convalescientes una vez que pasaron dos meses después que dieron negativo a la enfermedad y que bueno que tengan un estado de salud bueno o sea que no hayan quedado con secuela porque siempre es preferible que la persona se estabilice antes eso dice que deben hacer falta alrededor de unas 500 mil dosis para el país bueno esas 500 mil dosis están en producción en este momento y deben estar listas también a inicios del mes de septiembre o sea que eso combinando con la pregunta de producción que me hacía septiembre va marcando un buen mes entonces para la producción este segundo autorizo de uso de emergencia debe estar acompañado con la disponibilidad de vacunas aunque el ministerio de salud pública tome la decisión de aplicar la vacuna a los convalescientes de forma igual bien la próxima por favor ah esa sí no la cambie hay una pregunta muy frecuente en las vacunas estudian en el mundo cuánto dura la respuesta anticuerpo nosotros desde que hicimos la fase 1 y fase 2 a programamos estudios en cada uno de los ensayos clínicos que estábamos haciendo para evaluar la duración de la respuesta inmune inducida por la vacuna y por lo tanto nosotros tenemos ya aquí los primeros resultados en el caso de la fase 1 de la combinación de dos dosis soberana 2 y una dosis soberana plus la próxima por favor y este estudio es un estudio que se realizó entre 4 y 5 meses después de recibir la última dosis de la vacuna estamos hablando que los títulos anticuerpo caen ligeramente pero se mantienen por encima de los niveles que consideramos de una respuesta positiva es la gráfica de la izquierda y la gráfica de la derecha muestra que la calidad de los anticuerpos también cae pero cae menos o sea quiere decir que estamos teniendo quizás menos cantidad de anticuerpos pero anticuerpos que se está pendiendo una parte de los anticuerpos pero se está manteniendo la parte de los anticuerpos que tiene mayor afinidad que es lo que se aspira con la memoria que deben inducir estas vacunas a partir del diseño que hicimos de las dos dosis de Soberana 2 y una dosis de Soberana Plus y este también es un elemento importante que nos dice bueno que este estudio nos dirá en qué momento realmente hace falta pensar en un refuerzo de la inmunidad sí la próxima por favor la cuarta información es con respecto a Soberana Centro Soberana Centro es un ensayo clínico que se diseñó sobre la base de concluir los estudios Soberana 1 que ha dado resultados muy interesantes o sea recuerdo que Soberana 1 es una vacuna que se basa en el antígeno no el antígeno conjugado a los estudios tetánicos sino se basa en el antígeno y las proteínas de la membrana externa en meningogogo acuérdense que fue la primera vacuna que surgió que tuvimos que ajustarle la formulación en el camino pero que después de ajustar la formulación ha dado muy buenos resultados y esta inducción de la inmunidad innata o esta estimulación de la rama de la inmunidad innata está teniendo efectos muy importantes que estamos viendo en este estudio estudio en la fase 1 que hicimos primero y bueno en este estudio no inferioridad de la fase 2-3 es un estudio no inferioridad porque estamos comparando esquema heterólogo igual dos dosis o de soberana 1 o de soberana 2 con una dosis de refuerzo soberana plus que hemos visto con las dosis que hemos aplicado en este estudio no están los resultados todavía pero con las dosis que hemos aplicado en otros estudios hemos visto que soberana 1 es particularmente eficiente en la tercera edad hemos visto que soberana 1 es particularmente eficiente en no respondedores al esquema siempre queda un porciento pequeños a no respondedores y bueno en esos casos hemos visto que una dosis soberana 1 tiene la capacidad realmente por esa estimulación de la inmunidad innata tan potente tiene la capacidad justamente de levantar la respuesta inmune a veces incluso de personas que no es decir abre otro nicho de posibilidades soberanas pensando incluso en una dosis de refuerzo en un momento determinado como una dosis potencial de refuerzo no solamente pensamos estamos haciendo algunos estudios comparando soberana plus y soberana 1 y en muchos casos o sea donde hay una unidad bien establecida soberana plus es perfecta donde la inmunidad original no está bien establecida soberana 1 es mejor porque logra logra justamente esa combinación de despertar la inmunidad que no se despertó bien al inicio y por lo tanto bueno es parte de lo que estamos de lo que estamos haciendo con este estudio fase 2-3 que debe concluir en el mes de octubre que está transcurriendo muy bien en los municipios de Palmira y Cruces en Cienfuegos donde bueno históricamente hemos tenido nuestro cuartel general donde hicimos Cienfuegos una provincia que está en una situación bien complicada y donde hoy se está vacunando con varios esquemas de vacunación con Abdala con el esquema de heterólogo de soberana 0-1 con otro esquema de heterólogo que comenzó a aplicarse en el día de ayer y que eso da una posibilidad de avanzar más rápido en ese territorio que está bien complicado ahora nosotros para terminar nosotros sí quisiéramos explicar esbozar solamente lo que queremos hacer con la provincia de Cienfuegos lo digo así porque Cienfuegos fue nuestro cuartel general donde hicimos todos los ensayos clínicos la vacuna en el Mococo durante casi 5 años estuvimos haciendo ensayos clínicos en la provincia de Cienfuegos y realmente tenemos una relación de trabajo muy fuerte con esa provincia y nosotros estamos moviendo un concepto que es el concepto de cierre inmunológico o sea hablamos de cierre físico o sea cerramos confinamos una población confinamos una provincia nosotros queremos empezar a mover el concepto de cierre inmunológico este es un concepto que es más complejo que vacunar nada más es un concepto que tiene dos elementos fundamentales yo bueno pienso que de eso se podrá hablar en otra mesa redonda nada más que poner los dos elementos fundamentales o sea en primer lugar es el natural el que naturalmente entendemos que es incrementar la cobertura de vacunación y llevarla a toda la población o sea si logramos vacunar a toda la población de dos por encima de dos años vamos a tener una cobertura importante y ese es un primer elemento ahora nosotros no es solamente cobertura nosotros pensamos que hay que tratar de sincronizar los máximos de la respuesta inmune para que coincidan al mismo tiempo y para eso hay otro grupo de acciones un grupo de acción es vacunar al convaleciente de tal manera de subirle la inmunidad al convaleciente y que coincida con el pico de inmunidad de la población vacunada y otro pudiera ser dar una dosis de refuerzo a las poblaciones que han sido vacunadas hace un tiempo y que la inmunidad puede haber descendido entonces este concepto lo vamos a desarrollar de conjunto Ministerio de Salud Pública con nuestra organización porque queremos realmente como concepto general maximizar el impacto que pueden tener las vacunas tratando justamente de cerrar inmunológicamente los espacios al virus y si el fuego es el espacio es el que hemos logrado organizar estamos bueno en las primeras discusiones las primeras acciones de cobertura primero para bueno después poder discutir y tener las autorizaciones para hacer ya las acciones de sincronización de la respuesta inmune en su concepto profesor sigue siendo la mejor acción vacunar si en cualquier esquema de vacunación vacunar si a ver la cobertura es lo primero usted tiene que tener al máximo posible de población vacunada por supuesto tenemos a la población de más de 19 años y ahora va a estar la opción de vacunar a la población pediátrica y ya con eso vamos a tener la opción de las vacunas sintiomersal o sea que realmente va a quedar poca población virgen por así decirlo septiembre también será el mes para la producción de las vacunas intiomersal de Abdala y de Soberana sí que están prácticamente en producción casilla entonces además de eso hay población que fue vacunada hace un poco más de tiempo y bueno o están también los de inmunidad natural los convolacientes entonces por lo tanto nosotros queremos que esa inmunidad el pico de esa inmunidad coincida con el momento en el cual va a llegar el pico de la cobertura de toda la población de tal manera de tener el máximo posible de población en un espacio determinado con la mejor respuesta inmune posible y esto debe tener un impacto pensamos que debe tener un impacto importante en la circulación del virus también pero pues muchísimas gracias doctor Beres por estas noticias ya se sabe bueno pues solicitud de uso de emergencia de soberana el esquema heterólogo de soberana 02 con soberana plus para la población infantil un acontecimiento sin dudas que está esperando mucho la familia cubana y además adelanto en el resto de los ensayos que desarrolla el instituto Finlight de vacunas y las instituciones que la acompañan en este noble empeño pero hay todavía más noticias así que siga con nosotros en los minutos finales de nuestra mesa redonda este martes en la mesa redonda preguntas y respuestas sobre los actores de la economía cubana el vice primer ministro y ministro de economía y planificación Alejandro Gil Fernández la ministra de trabajo y seguridad social Marta Elena Feito Cabrera el vice ministro primero de finanzas y precios Vladimir Regueiro Ale y la vice ministra de economía Joana Odriozola Guitart comparecerán este martes en la mesa redonda para responder opiniones e interrogantes de la población sobre los actores de la economía cubana cuba visión cuba visión internacional canal caribe radio rebelde radio habana cuba los canales de youtube de la mesa redonda y la presidencia y las páginas de facebook de la mesa redonda cuba debate y la presidencia transmitirán este programa a las 6 pasado meridiano el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día mesa redonda más allá de la noticia bueno se han dado hoy informaciones importantes resultados importantes que muestran el valor de las vacunas cubanas de las tres ya logradas de los dos candidatos que siguen en desarrollo y que es lo que viene ahora doctor Eduardo hacia donde va hacia donde vamos en el ámbito de la producción en el ámbito de la investigación lograremos cumplir el propósito de tener las vacunas suficientes para que todos los cubanos estén inmunizados antes de que acabe el 2021 desde que comenzamos a explicar el espacio de la mesa redonda ha sido uno donde hemos tenido la oportunidad de explicarle bastante a la población de todo este proceso en el cual hemos estado trabajando intensamente en este un poco más de un año siempre nos diseñamos en los diseños que se hicieron la estrategia los cronogramas de trabajo y desde muy temprano dijimos que en el año 2021 íbamos a vacunar a nuestra población con nuestras propias vacunas y eso lo vamos a cumplir en el mes de septiembre vamos a completar ya las dosis necesarias para inmunizar a toda nuestra población o sea en el tenemos un mes más o menos de retraso con respecto a en algún momento dijimos que en agosto íbamos a completar las dosis tuvimos con Soberana tuvimos estos problemas productivos el bloqueo tuvo su influencia el bloqueo tuvo una influencia significativa Vicente incluso lo explicó en una de las mesas redondas hubo que en un momento determinado que parar la producción no llegaron grupos de insumos esos insumos después finalmente los tuvimos pero tuvimos que buscar otras alternativas que es lo que nos pasa con casi todos los medicamentos con casi todos los medicamentos que hay que buscar entonces nos encarece nos demora llegar a tenerlo porque es que las gestiones bueno un grupo de gestiones pero al final bueno ya los insumos también algunos problemas técnicos en los escalados todo eso se resolvió y en este momento la producción marcha muy bien incluso de las dos vacunas a nivel de las escalas máximas que hemos diseñado el ritmo de producción realmente en este momento nuestros tecnólogos los personales que trabajan en la sala de producción llevan a cabo una intensa labor realmente para lograr todas las dos siestas que necesitamos para completar en septiembre en septiembre vamos a tener las dosis la vacunación no se completa en septiembre nosotros si esperamos que en el mes de septiembre un poco más del 90% 95% y si podemos acelerar un poquito más cerca del 100% de la población a lo mejor va a tener incluso la primera dosis eso por supuesto depende que los rendimientos de los lotes que van saliendo si son más pueden iniciar más personas la inmunización y a eso estamos aspirando ya o sea en el mes de octubre un porciento alto de la población ya van a haber completado su esquema y vamos a ir terminando el cálculo que tenemos es que en el mes de noviembre debemos ir completando ya toda la población cubana bueno por encima de los tres años adelante van a estar van a estar inmunizadas las personas alérgicas al al timerosal al timerosal como en ese exacto van a poder ya tenemos lotes fabricados este ahora la próxima semana deben deben comenzar hay otros lotes que están en vía de fabricación y vamos a ir completando también de ese porciento de personas que no que no puede o sea que son alérgicos a este a este compuesto de las vacunas que forma parte de la formulación de las vacunas los convalescientes como se explicó también o sea hay en este momento más de 600 mil cubanos convalescientes del del virus de la enfermedad y también van a poder ser vacunados hay publicaciones que han en los últimos tiempos están saliendo también que son interesantes que mencionan que cuando o sea por cada persona que es diagnosticado por PCR por ejemplo en el caso de Cuba las publicaciones están hablando de que hay dos o tres veces más personas que fueron finalmente infectadas y bueno que lo pasaron asintomático hay lugares donde se habla incluso hasta de 20 veces más entonces depende de la cantidad de pruebas que sea pero bueno en este momento en nuestro país lo que están alrededor de 600 mil personas que son convalescientes de la enfermedad y todos van a tener también sus vacunas para fortalecer incrementar los niveles de inmunidad nosotros o sea en estos momentos allí está el gráfico o sea en estos momentos este tipo de gráficos se ha puesto también los sacamos de un sitio internacional nuestro mundo en datos que es de la universidad de Oxford exacto muy reconocido aparecen en inglés igual que las láminas que anteriormente yo presenté un grupo de láminas que aparece en inglés porque textualmente como lo extraímos de la revista de los sitios en este caso vean que bueno Cuba comenzó en el mes de mayo como se ha dicho anteriormente en el mundo se empezó en diciembre del año 2020 y vean como bueno es superior a la media mundial de personas con al menos una dosis y también es superior a la media mundial con respecto a personas completamente vacunadas en ese momento de esta información que es la última que aparece reportada los datos son buenos 46% contra 32% en el mundo aunque en este momento o sea en Cuba tenemos la cantidad de personas que tienen al menos una dosis es el 48% o sea 5.4 estamos llegando a 5.5 millones de cubanos que tienen al menos la primera dosis y aquí aparece también en otro gráfico también lo tomamos de este mismo sitio el ritmo de vacunación diario que vean que Cuba ha estado en el primer lugar se mueve al cuarto lugar porque bueno depende del día que se mide en estos momentos o sea al día de hoy estamos en el segundo lugar de los países con mayor ritmo de vacunación diaria en el mes de septiembre se debe incrementar significativamente el ritmo de vacunación pues como decía en el mes de septiembre ya tenemos un clonograma que le hemos entregado al Minsap de semanas por semana la cantidad de vacunas que le vamos a estar entregando y bueno y el Ministerio de Salud Pública ha creado todas las condiciones en todo el país para acelerar el ritmo de el ritmo de vacunación con la producción de soberana pues ahora hay un refuerzo para el combate exacto exacto y entonces Randy bueno mira aquí aparece también de una publicación internacional este otro dato que ya Vicente mencionó yo hice referencia en un inicio pero bueno esta es una publicación reciente esto es como va cayendo la efectividad en este caso de la vacuna Pfizer y específicamente con la cepa delta que es la que más está circulando en este momento a nivel mundial ahí está Pfizer y AstraZeneca exacto Pfizer y AstraZeneca entonces en el caso de Pfizer vean que esto es midiendo la efectividad un mes dos y tres meses o sea al después del tercer mes el 12% disminuye la la efectividad y bueno también ocurre en el caso de AstraZeneca que que significa eso que bueno y ha comenzado ya en el mundo ha comenzado ya en el en Israel está en Estados Unidos la aplicación de dosis de refuerzo precisamente bueno por este fenómeno y el fenómeno de la cepa delta nosotros estamos o sea que dentro de las cosas que estamos y que viene en el futuro estamos analizando la estrategia de reactivación que nosotros vamos a utilizar en el país exacto tenemos varias vacunas entonces tenemos tenemos vacunas que tienen bueno explicó la doctora Marta la vacuna manvisa que induce esta respuesta mucosal que la induce también está demostrado tanto que Soberana 02 como incluso Aldala induce un nivel de respuesta mucosal pero por ejemplo manvisa pudiera de hecho tiene el resultado también específicamente de lograr esta respuesta mucosal y pudiera reactivar ese tipo de respuesta y pudiera ser muy interesante para el fenómeno de cortar la transmisión ya prácticamente ya está convirtiendo en un científico la idea esa idea que la mencionaste y bueno es algo en lo que estamos pensando y pudiera realmente incluso pensamos que pudiera ser realmente tener un resultado significativo en cortar la transmisión pero también Vicente mencionaba la vacuna Soberana 02 que induce una fuerte respuesta también innata induce la respuesta innata o sea tenemos realmente herramientas para pensar bien cuál va a ser la estrategia tenemos Soberana Plus que la hemos estado utilizando y tenemos y lo estamos haciendo en este momento cuál sería nuestra estrategia a lo mejor hacemos algunos estudios Sentinel algunos estudios que en el momento que completemos la vacunación empecemos entonces ahora a escoger una de estas vacunas para reactivar bueno pudiéramos empezar por las personas inmunocomprometidas o sea por las personas que tienen enfermedades que sabemos que que bueno que no no levanta un alto a respuesta inmunológica y que pudieran ser los primeros en el cual le aplicamos una dosis de refuerzo para incrementar esta esta respuesta hay otros elementos en los cuales tenemos que pensar también nosotros tenemos vacunas que le aplicamos a los niños incluso recién nacidos la vacuna de hepatitis B con la vacuna que nosotros aplicamos desde que el niño nace se le aplica la primera dosis y después en el tiempo se aplican otras dosis nosotros eso también lo vamos a estudiar porque bueno para no hay niños menores de dos años que se están infectando también y nosotros no sabemos que va a pasar o sea por lo menos el pronóstico y lo que los epidemiólogos lo que están pronosticando es que bueno que esto en el tiempo este tipo o sea va a seguir circulando este tipo de el nuevo coronavirus con esta cepa otras cepas nuevas en eso hay que pensar también y vamos a estar pensando analizando estudiando y haciendo propuestas posiblemente de estudios también de hecho lo que sí está claro es que si se aprueba el uso de emergencia Cuba va a ser el primer país que va a tener la población pediátrica vacunada porque en otros lugares no se ha logrado todavía que las vacunas sean autorizadas para la población pediátrica como decía el doctor la ventaja que tenemos que son vacunas cuya base tecnológica es precisamente vacunas que se han hecho para niños exacto dentro de las cosas que tenemos que hacer también y que se está haciendo y vamos a acelerarlo es seguir publicando los resultados o sea ya se han publicado un grupo de resultados ahora Vicente dio esta buena noticia de que ya fue acertada en una revista todos los resultados que se han logrado hasta el momento van a ser publicados y van a ser revisados por pares algo en que también en las redes sociales personas que es malintencionada entonces bueno los resultados eso no han sido publicados van a ser publicados o sea eso tiene tiene un tiempo y van a ser publicados también los resultados y nosotros también nosotros hemos tenido encuentros con la representación de la OPS OMS en Cuba la pregunta es ¿cómo es el proceso para que la OMS reconozca la vacuna cubana? Exacto nosotros hemos explicado en otros momentos y en otros contextos que el CERME es nuestra autoridad regulatoria es quien realmente da el autorizo de uso de emergencia después en los diferentes países tienen también sus autoridades regulatorias y son ellos quienes dan o no el autorizo o sea que la OMS no da un autorizo la OMS reconoce la vacuna como reconoce varias vacunas nuestras que están precalificadas por la OMS nosotros hemos ya intercambiado con la representación de OPS OMS en Cuba próximamente queremos tener una reunión virtual ya incluso con la representación directamente con la OMS y la sede de la OMS y OPS para también mostrar el resultado y empezar a conversar de todo el proceso de reconocimiento hacer transparente nuestro resultado y iniciar estos procesos que ellos han establecido ya para estos temas eso es otra de las cosas que también son elementos que están por venir y hay una última cosa que quisiera mencionar que está relacionada con el desarrollo de nuevas generaciones de vacunas contra esta enfermedad o sea las vacunas que hoy se están desalando en el mundo y estamos desalando nosotros el principal valor que tiene es precisamente la inmunización para reducir el riesgo lo mencionaba ahorita reducir el riesgo de pasar la gravedad y de la muerte ese es el mayor valor que tiene pero nosotros estamos pensando y tenemos todas las posibilidades de hacerlo de pensar en nuevas generaciones de vacunas no exactamente esta generación que bueno no exactamente pues no exactamente